Bien, vamos a ver el tema de las unoformas y los tensores antes de empezar con todo el tema de relatividad general. Básicamente sabemos que un vector tridimensional se representan coordenadas cartesianas pues por tres componentes. Bien, esto se puede llamar también un tensor de rango 1 y también se puede llamar unoforma según un poco las definiciones matemáticas que bien vamos a ver un poco a seguir el convenio que vamos a usar en el curso que va a ser el convenio de Einstein y básicamente vamos a hablar también de algún tipo de del sistema de coordenadas. Existen lo que se llaman los cambios de coordenadas por ejemplo que podemos pasar de las coordenadas cartesianas que ya las conocemos las famosas pues podemos usar por ejemplo las coordenadas cilíndricas en este caso es como supone que aquí hay un cilindro y pues haciendo uso del ángulo y este radio y esta altura. Es decir, hay diversas y diversos tipos de sistemas coordenados. Bien, siempre van a ser tres valores para poder caracterizar el vector y entonces pues si trabajamos hacemos un cambio de coordenada pues hará falta un número para la coordenada radial, hará falta un ángulo para la coordenada angular y hará falta pues otro ángulo para la otra coordenada. Bueno, esto sería en el caso de esféricas o si es la H para cilíndricas bueno, el sistema que estemos utilizando. Bien, nosotros en general las 1 formas que para nosotros van a ser los vectores los vamos las 1 formas que las vamos a llamar a vectores lo vamos a representar por unos índices, por ejemplo las componentes x y z las vamos a representar por unos índices superiores ya veremos que todo tiene su porqué, x2 y x3 esto se llama índices contra variantes, que son los que están arriba que se pueden también poner abajo, ya veremos, contra variantes serán los índices contra variantes y si por ejemplo cambio las coordenadas y me voy a coordenadas esféricas no se le indica sino esféricas pues uso otros índices que los cambios de otra por ejemplo, i1', 2' y 3' he hecho un cambio de un sistema de coordenadas las bases, estos elementos que estamos usando para para definir el vector, ijk, en el caso cartesiano o en el caso de las esféricas, la r y los dos ángulos pues en el fondo son tangentes a las líneas coordenadas líneas coordenadas es decir estas tangentes van a ser por ejemplo la derivada de f con respecto de x alfa va a ser la derivada con respecto alfa con respecto de x es decir y este va a ser pues por ejemplo un vector base que va a ser para definir la base son tangentes a las líneas coordenadas bien la anotación que vamos a usar para los índices de los vectores va a ser vamos a colocar siempre en la posición o en general se puede cambiar pero vamos a usar siempre la posición contra variante es decir que los índices los vamos a tomar arriba esto puede dar lugar a confusión porque si por ejemplo tratamos de elevar a lo mejor tratamos un poco de elevar al cuadrado pues resulta que puede suceder que nos vayamos a confundir el índice 2 con el cuadrado bien para que esto no suceda vamos a hacer lo siguiente vamos a a usar cuando le vemos cuando le vemos algún alguna componente contra variante al cuadrado vamos a usar un par de por ejemplo esta componente de aquí si si esta componente de aquí la intento elevar al cuadrado pues lo que hago es que coloco un paréntesis para no confundirlo con el tema del del índice ¿de acuerdo? bien eso es una cosa a tener en cuenta luego por ejemplo para expresar un vector vamos a hacer lo siguiente el vector normalmente vamos a usar las componentes contra variantes que van a ser pues v0 v1 cuatrivector que es lo típico en relatividad general y en estos vectores pues podemos sumarlo tiene una propiedad asociativa por ejemplo si hago v1 más v2 pues quizás para no liarlo vamos a llamarlo v1 v1 más v1 pues sería vamos a mantener el tema de los índices para no confundir pues puedo ir sumando todos los índices sucesivamente y los productos escalares también si hago un escalar por eso pues puedo mantener es decir todo lo que conocemos de vectores se va a mantener perfectamente bien vamos a usar el convenio de Einstein o de Einstein el convenio de Einstein dice el siguiente es el siguiente por ejemplo si yo multiplico las componentes x y z de dos vectores y la sumo no voy a escribir el sumatorio sino voy a escribir sencillamente esto de aquí un índice contra variante perdón un índice covariante y el otro índice va a ser covariante esto estos índices cuando son idénticos se llama índice mudo porque no hace nada porque está cancelado significa que si es un vector tridimensional significa que estoy haciendo este producto ¿de acuerdo? esto significa el sumatorio es decir si yo tengo una matriz que tiene dos dimensiones y lo multiplico por un vector y le estoy colocando el mismo índice lo que quiero decir si estoy en tres dimensiones es que estoy colocando el sumatorio de alfa 1 hasta 3 de S alfa por T alfa B ¿lo ven? voy a sumar estas tres cosas para decir A o B puedo llamar el índice como quieran ¿de acuerdo? entonces en este caso se llama un índice mudo porque no está actuando esto lo puedo cambiar lo puedo llamar A o es exactamente idéntico a poner B aquí no bueno B no es buena idea vamos a ver B mayúscula B mayúscula y B pequeñas por ejemplo se cancelan de igual como los llamen porque esto significa que hay un sumatorio automáticamente ¿de acuerdo? entonces bien para un cambio de coordenadas que es lo que lo más típico pues lo que nos podemos encontrar es lo siguiente este vector en la nueva base va a ser igual a un elemento que cambia en la base anterior es decir el vector que está definido con componentes contra variantes A1 A2 A3 A4 lo multiplico por una matriz esto significa ya que hay un sumatorio aquí y me voy a obtener un valor en otras componentes primas A1 A2 A3 A4 por ejemplo he hecho pues he pasado de coordenadas cartesianas a coordenadas esféricas por ejemplo pues he multiplicado por esta matriz y este producto ya implica el sumatorio este producto me está diciendo que yo estoy haciendo A alfa prima por perdón esto no es A esto es la lambda vamos a poner bien lambda de alfa prima de alfa prima por A1 más lambda de alfa prima 2 por A2 más así sucesivamente vale me está diciendo que esto es un sumatorio ¿de acuerdo? entonces el convenio de índices que es bastante cómodo y bien cuando yo quiero representar por ejemplo un vector en una base lo que hago es lo siguiente por ejemplo el vector V es la contracción del cuadrivector V con los elementos de la base que pueden ser I J K o los elementos de coordenadas esféricas cualquier otro sistema es decir esto es lo que estoy diciendo que la componente 1 por el elemento de la base el vector base en el primer el 1 que puede ser el X o lo que sea más V2 más V3 por S lo estoy escribiendo de esta manera estoy representando la base fíjense que las bases se suele usar la componente covariante que es la que está abajo y los vectores se suelen colocar la contravariante siempre contravariante y cuando los índices se contraen pues lo que sucede es que hay un sumatorio con un producto de este estilo ¿vale? bien esto esta manera de escribir las mismas formas los vectores así no hay solo vectores sino que hay unos elementos más generales que los vectores que se llaman tensores para comentarle un poco lo que son los tensores por si no saben lo que son los tensores de alguna manera si yo por ejemplo tengo una base bueno aquí están los primas yo tengo un vector el que sea X y con dos coordenadas y ahora hago un cambio de base roto la base coloco otras coordenadas para la nueva base las coordenadas han cambiado ¿cómo han cambiado? pues tengo que para la nueva base hacer una rotación según el ángulo que haya puesto que suele ser del tipo coseno seno menos seno coseno por las componentes X y me gusta para que se vea un poco bien este vector se dice que es un tensor de rango 1 u orden 1 rank en inglés o orden 1 o de rango 1 bien esto es porque sencillamente solo con una matriz soy capaz de cambiar rotar el sistema de rango 1 a otro sistema diferente con una matriz bien este objeto que es el vector que va a ser el tensor de rango 1 o la uno forma también según las diferentes definiciones matemáticas se puede generalizar cuando hay algunas determinadas propiedades físicas que necesitamos de un objeto matemático superior superior al de un vector por ejemplo diversas cosas en la latividad hay unos pocos tensores pero que son muy importantes y que necesitamos conocerlos pero por ejemplo el estrés la tensión en ciencia de materiales el estrés la tensión pues lo siguiente imagínense un punto de material que está sometido a unas diversas fuerzas y en las diversas caras pues una cara tiene una tensión 1 con una fecha hacia un lado una cara una tensión 2 digamos que es un cubo que se produce no una compresión sino un esfuerzo complejo que se retuerce en la parte interna y tiene diversas tensiones pues bien para describir esto necesitamos una matriz que ponemos en tres coordenadas sigma y x y luego z x sigma z y y sigma z z esta matriz vale se llama si yo cambio si yo tengo esta matriz definida y de repente mi sistema de coordenadas que ahora es tridimensional x y z lo cojo y lo roto para donde quiera para otra forma totalmente diferente lo roto en todas las direcciones en una dirección totalmente diferente a mí no me va a valer solo una única matriz para definir este cambio de aquí esta rotación necesito al menos dos matrices para expresar el cambio de la matriz de tensiones que tengo necesito al menos matices entonces decimos que esto de aquí es un tensor de rango 2 esto es de matemático que necesitamos las nueve las nueve unidades pues es un tensor de rango 2 de acuerdo entonces eso es lo que se llama por que tenemos por tensor entonces bueno también se puede decir que el tensor es producto de una base de un producto tensorial de se llama así de diferentes vectores vale digamos que cada vector los tres vectores hace un producto tensorial y forma un objeto matemático más complejo que no que necesitamos más de una más de una matriz para hacer una rotación vale bueno en el caso de dos dimensiones también haría falta más de una matriz para poder aplicar el cambio de rotaciones de acuerdo bien pues nada dejamos estamos ahora un poco con las definiciones Gracias.